Hoy me siento débil, hoy me siento frágil, Dios prometió estar conmigo pero no dijo que el camino sería fácil Y aunque la crisis torne mi sendero más difícil, tengo la fe que todo se hará conforme tu palabra dice ¿Por qué tengo miedo si el dueño del oro y de la plata dijo que seré parte de su imperio? ¿Por qué temo si descanso en tu seno, en la tempestad y en la tormenta escucho la voz del nazareno? Mi alma se atormenta y la tribulación parece tormenta con trueno Pero confío en tu misericordia, tú eres el padre bueno Tengo la armadura del guerrero, yo venceré la prueba Y de aquí saldré con la victoria entre mis dedos Mis fuerzas no provienen de mi sangre, vienen del poder supremo Estoy de pie y para mí eso es más que suficiente Con eso me basta para derrotar gigantes que solo viven en mi mente Mi corazón latente, mi sangre ferviente Son señal que estoy vivo y fuerte en el presente